Hola, bienvenidos a InfoArc. ¿Se confirma un aumento para los jubilados y pensionados? Aunque se ha generado amplio debate sobre las medidas económicas del recién instaurado gobierno de Javier Milei y las políticas lideradas por el ministro de Economía, Luis Caputo, hasta el momento no se ha oficializado ningún incremento para los jubilados y pensionados. En nuestro compromiso por brindarte información veraz, es importante señalar que se anticipa la abolición de la ley de movilidad, la cual regula los incrementos previsionales cada 3 meses. ¿Y por qué sería ventajoso esto? Porque hasta ahora los jubilados y pensionados experimentan pérdidas superiores al 40% en comparación con la inflación. Antes de continuar, nos gustaría solicitarte tu apoyo mediante un me gusta en este video. Este simple gesto nos beneficia enormemente y nos ayuda a seguir trayendo contenido totalmente gratuito para vos. Retomando la noticia, la propuesta de Javier Milei de suspender la ley de movilidad requiere la aprobación del Congreso, un aspecto que merece especial atención. En consecuencia, los aumentos para los jubilados y pensionados se realizarían mediante decretos. Esta modalidad se considera beneficiosa ya que se ajustaría de manera más efectiva a la inflación, según lo expresado por el ministro de Economía en una reciente entrevista. Luis Caputo argumentó que los incrementos por movilidad reducen el poder adquisitivo de los adultos mayores. Además, se prometió que los aumentos serían discrecionales y superarían las tasas estipuladas por la ley. La doctora Tamara Besares señaló que estos incrementos estarían vinculados a la inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 25% en enero, podrían establecer un decreto para aumentar las jubilaciones y pensiones en un 25%, repitiendo el proceso en febrero si la inflación persiste. Aunque esto se presenta como un escenario positivo, es importante recalcar que es solo un ejemplo teórico y no una confirmación. La doctora Besares aclaró que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, la noticia ya ha sido divulgada a través del vocero presidencial, lo que le confiere un grado de certeza importante. En conclusión, te animamos a compartir tus opiniones en la sección de comentarios. ¿Considerás más adecuados los aumentos por decreto según la inflación? ¿O preferís mantener el esquema trimestral actual establecido por la ley de movilidad? Quedamos atentos a tus comentarios. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.